¡Es el mejor grupo tropical de México! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, difícil conquistar La voz de Pollito ¡Seguimos bailando! ¡Ya vuelo! ¡Es la voz! ¡No se creó! ¡Ven, gente! El patrón ya llegó El patrón ya llegó Viene de buenas Viene contento El patrón ya está aquí ¿Cómo bailar? El patrón ya llegó El patrón ya llegó Que suene la rumba Que suene la rumba Y el patrón ya está aquí Viene a bailar Viene a gozar Abranse cada vez que el patrón llegó Viene a bailar Viene a gozar Abranse cada vez que el patrón ya está aquí ¡Ay, ay, ay! Word! Ah! 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 Unять! Ah! El patrón ya llegó, el patrón ya llegó, viene de ruenas, viene contento, el patrón ya está aquí, el patrón ya llegó, el patrón ya llegó, te suene la ropa, te suene la gloria, el patrón ya está aquí. El patrón ya llegó, 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 el patrón ya llegó ¡Upa! 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 Porque el patrón ya llegó ¡Ya va a luz! ¡Muchas gracias Dani! ¡Vamos a un abrazo, unos aplausos! ¡Muchas gracias! Y de antemano nos da mucho gusto Dani estar aquí Compartiendo con toda esta gente bonita Como lo dice aquí, mira, como lo dice ¿Cómo dice? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, este, aquí en la pantalla A ver, una, dos, tres Más fuerte, una, dos, tres Y claro que sí, mira nada más Nosotros nos sentimos de verdad Como si estuviéramos, bueno pues Con nuestra familia, siempre hemos dicho Que Puebla es nuestra segunda casa Y puede ser que hasta Sea la primera, porque siempre estamos aquí Siempre nos están haciendo Bueno, pues las invitaciones Muchísimas gracias Esperando que esta Navidad Y este próspero Año Nuevo Lo pasen rico, sabrosito En familia, de verdad, como dice ahí ¡En familia, señores! ¡Viva la familia! A ver, un aplauso para la familia ¡Bonito! Mira, exactamente así Así estamos pasándola Prácticamente en familia La familia de Puebla, muchas gracias De verdad, señores Cualquier tema, díganos ¿Cuál? A ver, acérquense Grítenos de donde están ¿Cuál? Amor sin primavera ¿Están pidiendo amor sin primavera? Sí, señor ¿Cómo decirte adiós? Renuncié La que siente renuncié también Ok Bueno, vamos a tratar de conversar A cada uno de ustedes Pero mientras tanto Vamos con este tema Porque el tiempo se nos viene encima Vamos a seguir disfrutando A seguir bailando para todos ustedes Dicen, ven Ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Rijal! ¡Hace frío! ¡Oh! ¿Cómo pretendes que tú y yo Digamos este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no Sienta por ti ese inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a mí Y me pides que digas ¿Cómo me dice...? ¡Vuelve! 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 ¿Y cómo...? No, se oye ¡Eso oye! Estoy muriendo de dolor La verdad es que mi vida te ordené ¿Dónde pides que ya no? Si te da todo el amor de tu amor No te pides que no me dejes No te pides que no me dejes No te pides que no me dejes Digamos de este triste adiós ¿Cómo me pides que ya no? Si está por ti el silencio amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti No te pides que no me dejes No te pides que no me dejes Y como Así te da todo el amor de tu amor No te pides que no me dejes No te pides que no me dejes A ver señores Vamos a quitarnos de frío con las palmas arriba Viene, tiene palmas arriba Viene fuerte Este lado está quedando mal Mi lado está mal ¿Qué pasó? A ver, tiene arriba Que se escucha la bulla Vamos a ver quién grita más Si los hombres o las mujeres Las mujeres o los hombres ¡El grimo de las mujeres! ¿Y dónde está el chiquito de los caballeros? Camitas, si tienen a su marido Pónganle ahí ¡Alto hombre! Porque tiene O aprietenle a lo que sea ¡Branchínense que no se les salga el aire! ¡Señores! ¡Vamos con esto que dice! ¡Suena así, Fernando Castillo! ¡Páque vas a tener cumbia ¡Con rito al sabor! ¡Oye! ¡Vamos a bailar! ¡Porque tengo una cumbia! ¡Y ena! ¡No hay cumbia! ¡Gracias! 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 ¡Chás! Pa' que suene la conga y que suene el timba Pa' que suene la conga pa' que suene el timba Pa' que suene la conga y que suene el timba ¡Volvá! 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 Vaya piano, viajito, José Luis Marta, oye, a mí Juanito López, grítale mi amada Vaya piano, viajito, José Luis Marta, oye, a mí Hace mi corazoncito, cuando te veo caminar Hace mi corazoncito, cuando junto a mí tú estás Eres una niña preciosa, tienes una gracia sin par Hace mi corazoncito, cuando te veo caminar Hace mi corazoncito, cuando junto a mí tú estás Eres el ángel, mi vida cambió Eres el sueño y se realizó Eres el ángel, mi vida cambió Eres el sueño y se realizó ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! Nace mi corazoncito Cuando te veo caminar Nace mi corazoncito Cuando junto a mi tu estas Eres una niña preciosa Tienes una gracia sin culpar Un cuerpo de diosa me ofrece Chiquita Caminame La de mi corazoncito Cuando te veo caminar Nace mi corazoncito Cuando junto a mi tu estas Fuerte el aplauso para los pecadores ¿Qué canción quieres? A ver, háganlos a ver ¿Qué canción quieres? ¿Cuál? ¿Alma de acero? ¿Cuál? ¿Qué otra? ¿Llueve en mí? Ah, si es cierto ¿Quién nomás? ¿Llueve en mí? ¿Cuál? ¿Otra vez qué? ¿La de otra vez? ¿La de otra vez? ¿La de otra vez? Oye, por ahí está Juanito Con la venta de los discos Y también las gorras Bueno, te exhiben un bonito recuerdo A un precio muy accesible Muy módico, de verdad Juanito No te vayas a manchar ¿Sale Juanito? Ahí está Completamente Señores, llueve en mí Otra vez ¿Alma de acero? ¿Cuál otra? Amor sin primavera Relucié Y ya no te vayas Ok, bueno pues entonces Como decimos A lo que te cruje chencha Vamos con esto Dice así Lleve en mí Llueve dentro de mi alma Porque tú Ya no estás más aquí Porque ya No sé si tú me quieres Y no sé Si tú regresarás Si ya no piensas regresar De ti que hoy no vuelva a estar De ti que te vuelva a amar De ti que te vuelva a llorar Si ya no piensas regresar Ya no me daño es ahora ya De ti que te vuelva a amar De ti que te vuelva a llorar Por mi amor Si ya no piensas regresar Si ya no piensas regresar De ti que te vuelva a llorar Rupa 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 Y otra vez Rupa Lleve a mí, llueve dentro de mi alma Porque tú ya no estás más aquí Porque ya no sé si tú me quieres Y no sé si tú regresarás Porque ya no piensas regresar Y de hoy no vuelvo a amar Porque es que te vuelva a amar Porque es que te vuelva a llorar Porque ya no piensas regresar Y a mí me enganes habla ya Porque es que te vuelva a amar Porque es que te vuelva a llorar Por ti me amo ¡Muy a mi! ¡Sigue! ¡Aplausito! ¡Aplausito bonito! ¡Hasta viene a cantar esa actividad! ¡¿Y quién sigue aquí?! ¡Muy a la luz! ¡Aplausito! 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 Ya me lo dijiste tú, este amor no me hace feliz Y nada que yo diga te puedo hacer cambiar Por eso te vas de vida, el mundo de eternidad Y allá donde tú vayas, no te veré jamás Quiero tu sonrisa, quiero tu mirada Ya la llevo dentro de mi sed a prisión Y cuando tu cabello me llevo una caricia Nunca se irá, nunca se irá, nunca se irá Porque se apagó tu amor, el río se irá Llenando brillando de luz, el horario se oscura Porque se apagó tu ilusión, pero sin la variedad Y en toda mi vida estará, y en toda mi vida estará Por eso te vas de vida, el mundo de eternidad Y allá donde tú vayas, no te veré jamás Te vas de vida, el mundo de eternidad Y allá donde tú vayas, no te veré jamás Pero te vas a vivir suerte Y allá donde tú vayas, no te veré jamás Y allá donde tú vayas, no te veré jamás ¿Por qué se apagó tu amor? El sonido se verá Que era tu vida la luz Que no la luz creerá ¿Por qué se apagó tu ilusión? Que no la luz creerá Que en toda mi vida es para Que en toda mi vida es para Muchas gracias, gente hermosa Feliz Navidad Hasta la próxima